Música Vamos dejando pasar Nuestra negra momento Que más se puede perder Nuestra negra momento Los maderos miran dentro Es la seguridad Están tratando Los maderos puede pasar Vamos dejando pasar Nuestra negra momento Que más se puede perder Nuestra negra momento Música 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 ¡Cámonos en tu entera! ¡Os felicito y os doy enhorabuena! ¡Estamos dejando pasar! ¡Echo, en tu entera!